Inalcanzable e imponente, XHFF, Norteña FM, Norteña con todo, desde Pategualas en mis fotos en México, la que está con todo es la Norteña, 89.3, un eslabón más de la cadena Mega Radio. La que alegra todita nuestra región, la escuchan también allá por Zacatecas, Tamaulipas y parte de Nuevo León, la Norteña sin igual.